¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Nos encontramos acá en Necochea, en la Parroquia Santa Teresita, con el Padre Gonzalo. ¿Cómo andan? Buen día Padre, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. La verdad, muy contento hoy de tener esta visita de lujo en nuestra comunidad. Gracias en primer lugar por abrirnos las puertas de la Capilla San Cayetano, que estuvimos cantando ahí. Impresionante ese encuentro. La verdad que fue increíble, muy lindo. La gente está feliz. Me sentí muy cómodo la primera vez que canto en una capilla, en una parroquia, y la verdad que fue una hermosa experiencia y me gustaría que se repita en otros lugares. ¿Dónde naciste Gonzalo? Acá. Nací acá mismo, en Necochea, en Quequén, en realidad. Bueno, no, nací en Necochea. Me crié en Quequén. No teníamos maternidad cuando yo nací. Así que nací acá en el hospital de Necochea, acá unas cuadritas, cinco cuadras, donde me tocó hacer cura del hospital donde nací ahora, donde nacimos todos los necochenses igual, todos. Me crié acá, hijo de papá carnicero, familia muy barrial, mamá, mamá de casa, somos cinco hermanos. ¿Cómo se llama mamá? Mamá Fabiana. ¿Y papá? Marcelo. ¿Cinco hermanos? Marcelo, cinco hermanos somos. Sí, 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 sí. Carnicero el viejo. Carnicero el viejo, el abuelo, los hermanos, la familia. El abuelo tenía un frío edifico en las seis esquinas, que es un barrio allá de Quequén, cerca de la playa de Quequén, y bueno, hacía chorizo, queso cerdo, viste. De carnicero, de carnear, veíamos en la quinta, ya me queríamos en la quinta cuando era chino. Así que... ¿Cuántos años tenés? 35. ¿Te ordenaste... Me ordené de cura en el... ¿Hace cuánto? En el 2010 y... Ocho. 18, cinco años. Cinco años, sí. Cinco años, ya no fue mucho. ¿Y dónde estás? ¿A qué escuela fuiste primaria? Sí, a... Jardín, hice jardín en un jardín, el jardín de Fátima, un jardín de Quequén, de gestión estatal, de la institución pública. Después, primer grado, hice en una escuela de acá de Necoché, la escuela número uno, y después fui al Colegio Divino Maestro, Nuestra Señora Merced, allá en Quequén, la escuela parroquial de Quequén. ¿Y a qué jugabas? ¿A qué jugabas? ¡Uf! Jugamos mucho... Ya digo, yo me crié en una quinta, ¿viste? Muy lejos, cerca del cementerio de Quequén. Muy lejos. Así que chivíamos todo el día en la quinta, ¿viste? No sé, con los caballos, las ovejas, papá carneando, una vida así. ¿Y la adolescencia? Y la adolescencia ya nos íbamos más cerca de la ciudad, ¿viste? Así que la adolescencia, una adolescencia compleja, digamos, muy compleja, muy compleja. ¿Se puso más picante la cosa? Se puso picante la cosa en la adolescencia, ¿viste? No éramos muy santitos. ¿No? ¿Y qué hacías? A ver. Y hacíamos de todo, ¿viste? Nada malo, digamos, ¿no? Nada malo. ¿Travesuras? Travesuras, travesuras. Y bueno, después, jodita, ¿viste? La joda. De adolescente conocí muy de cerca, bueno, el alcohol, la droga y todas esas cosas que a veces caen los adolescentes, pero, pero bueno, nada, nada del todo tan grave, digamos, ¿no? Se pudo ahí revertir situaciones, pero bueno, muy complejo, muy compleja, digamos, ¿no? La adolescencia es linda, pero compleja. ¿Qué te quedó de haber pasado por algunas situaciones medias complejas, digamos? Haber vivido de cerca. El no juzgar nunca, ¿viste? El tratar de entender, el tratar de... Y eso, de comprender, digamos, ¿no? Fui en algún momento, tal vez, lo que hoy se etiqueta como el negro chorro o el negro de mierda, digamos, ¿no? Entonces, soy un negro de mierda cura ahora. Cambió la cosa. Cambió la cosa. Uno tal vez sigue siendo el mismo, pero los demás cambian con respecto. Sí, claro, todos cambiamos, ¿no? Todos, todos cambiamos, todo el tiempo. ¿Tuviste novias? Tuve novias, sí, 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 tuve novias, tuve novias, varias. ¿Las has visto después de cura? Las he, las he. Convulgado. Las he visto, trabajo con una. Trabajo con una. ¿Cómo es ese? Sí, hermoso, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que he tenido, he tenido unos viajos lindos, sanos, ¿viste? De, de, no sé, de poder charlar mucho, digamos, y de ser sincero también con, conmigo, con lo que me iba pasando, y ser sincero con la otra persona, ¿viste? Me tuve que bajar varias veces y decir, che, mirá, la verdad que no, yo me doy cuenta que yo no quiero esto para mi vida, ¿viste? Que va más allá del amor, de qué podés sentir por una persona, sino un estilo de vida, digo yo. Mi vida es muy distinta, digamos. Mi vida es para todos, es universal. Yo no tengo nada que me hagas, nada, nada. A mí mañana lo mismo me dicen, che, Gonzalo, tenés que ir a... Chau, me voy. ¿Un día sentiste un llamado o lo viniste amasando vos? No, no, yo no tenía idea, que, 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 no tenía esto. ¿Rezabas? Empecé, sí, en la parroquia, sí, 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 empecé en la parroquia, cuando tendría 14, 15 años, tuve un encuentro bastante... Sí, 14, 15, 15, 16, tuve un encuentro muy fuerte con Dios, en un retiro, camino, tipo un cursillo, una jornada, viste, esos retiros de impacto que se hacen. ¿14, 15 años, plena adolescencia y vos con tus quilombos de la edad? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios, Dios y darme cuenta de que tenía una vida muy linda, muy linda. Fueron varios encuentros, vos sabés, yo iba al colegio, como te digo, de la Merced, ahí al colegio católico, y tenía una monja de profesora de historia, la hermana Rita. La amábamos, la amábamos a la monja, una señora grande ya, muy grande, mayor, unos 70 años, pero nos cautivó, un italiano que venía de Italia, profesora de historia. Personaje, y nosotros la queríamos en catequesis, viste, y la monja decía, no, yo no quiero en catequesis, a mí me gusta la historia. Bueno, y una vuelta nos invitó a un encuentro, de joven, canociano, en La Plata. Yo ahí tendría 13. Y nosotros ya íbamos a un desastre, viste, con mis amigos ya andábamos en la jodita, éramos el grupito del fondo que, viste. Y, bueno, fuimos a la, yo, me acuerdo que un día le digo a la monja, che, hermana, vos sabés que nosotros, nada que ver con esto, como, yo quiero que vayan, le decían. Bueno, y fuimos al encuentro. Y me acuerdo como dos momentos fuertes de ese encuentro, un momento, estábamos cantando una canción, Alma Misionera, muy conocida en los católicos, llévame donde los hombres dicen las palabras. Bueno, y en un momento dice, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti, ¿no? Donde falte la esperanza. Y te juro que en ese momento, viste, yo estaba con el cancionero y, viste, cuando sentí que te ves de afuera, y yo decía, soy yo. Yo no tengo esperanza, viste, yo me sentía así, sin esperanza, triste, viste, mi vida era siempre quilombo, en casa, en la familia, en el barrio, en el domingo, siempre quilombo, digo, todo lo que trae esa vida, digamos. Y, bueno, y me sentí así, viste. Y después, en un momento, estábamos en un fogoncito de sábado a la noche, ahí en el encuentro católico, las monjas, unas genias, las cancionas son unas genias. Bueno, estaban tocando, estábamos bailando, haciendo un fogoncito como para bailar. Y, en un momento, dice la monja, bueno, y ahora llega la persona más importante, Jesús. Bueno, y entra el santísimo, viste, la custodia, la eucaristía. Y yo me acuerdo que, claro, todos los que estaban alrededor mío, viste, como bailando, de repente se pusieron a rezar, viste, todos, yo veía que se arrodillaban, lloraban. A mí me impactó eso, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí, viste. Pero yo me acuerdo que pasó, yo no tenía fe, no había tomado la comisión, imagínate. Mamá me volvió a ir a la catequese y yo le dije que no quería tomar una comida. Pasó en ese momento por adelante mío y yo le dije, mirá, a mí me gustaría vivir esto, viste. Fuerte. Esa fue mi oración, viste, como, me gustaría, me gustaría esto. Y me quedé ahí en esa, después, obvio, volví en el coche, quedó todo en la nada misma, viste. Bueno, pero fue un alegro. Bueno, fue como ahí un primer encuentro, sobre todo lo que también más me llevó de ese encuentro es que yo empecé a romper la estructura que yo tenía en la iglesia. Para mí la iglesia era mala, punto. Viste, era aburrida, era mala, los ponen en la mierda, eran todos cerrados, eran prejuiciosos. Era la experiencia que yo venía viviendo, digamos, ¿no? Y en ese primer encuentro dije, la puta madre, estas monjas son unas pequeñas, viste. Como, yo decía, mirá, hay mil pibes acá hablando de que quieren cambiar el mundo, de que quieren construir algo lindo. No está tan mal esto, decía yo, viste. Y a poquito empecé a romper esas estructuras, viste. Y justo mandaron un jurán y con che ahí, en ese momento, al año siguiente, ponente, el padre Pablo. Y la verdad, muy capo con los jóvenes, viste, una cercanía muy fuerte. Y bueno, y ahí empecé el retiro, ahí hice el retiro, ahí empecé a estar en la parroquia, ahí me empecé a involucrar cada vez más y llegó un momento que vivía en la parroquia. Vivía, viste. No me di cuenta, viste, pero prácticamente vivía en la parroquia. ¿Los amigos se alejaron? No, 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 mis amigos todos, porque realmente hicimos un proceso súper lindo. Qué lindo. Yo tengo mis amigos, siguen siendo mis amigos, los de esa misma época, viste. Nos seguimos juntando, seguimos, no sé, bauticé los hijos de algunos, casé a otros, viste, como, no sé, muy, ya te digo, una adolescencia muy dura y muy linda a la vez, como muy diversa.